Guachas, de esto se trata, voy a partirlo, sacarnos del mapa Vengo solo por la plata, soy el que te explata, llego el que te mata Rompo y ahora con el jaima, te te desarma, te abre de gambas Loco ya no se fantasma, llego el number one man, ya nadie te salva Guachas, de esto se trata, voy a partirlo, sacarnos del mapa Vengo solo por la plata, soy el que te aplasta, llego el que te mata Rompo y ahora con el jaima, te te desarma, te abre de gambas Loco ya no se fantasma, llego el number one man, ya nadie te salva Dime a la cara, repítelo nuevamente Te dejé sin palabras, eso pasa habitualmente No creías en mi, no pasaba por tu mente Ya te lo escupí en la cara, ahora contame que se siente BR de number one, está caliente y encendido Preparado para todo, ya tú sabes, decidido Dispuesto a ganar partidas y a dejarte excluido De mi liga, con mi flow, voy a dejarte prendido Mi liga metra perfecta, sabes que con palabras chico te quemo Tú no entiendes cómo, pero es tan sencillo, no me ganarás en mi juego Estás sorprendido porque he revivido, porque tengo lo que yo quiero Así son las cosas, chabón, resignate, sabes que lo hago porque puedo Esto no es arrogancia, esto es historia Han pasado muchos años y ha pasado mucha historia Yo siempre fui tranquilo, chilin, apuntando a la victoria Nunca me tuvieron fe y así me llevé la gloria Me causa gracia la gente que va de bueno en todo Subestimando y projuzgando, ignorando de cualquier modo Hasta el rival más pequeño puede ser más fuerte que vos ¿No te das cuenta? Te la crees, sos alto loro Soy yo el que cuando entró vos te reíste a carcajadas Soy yo el que cayó mil veces y aún así se levantaba Soy yo el que vos miraste y dijiste que me aplastaba Mira las vueltas de la vida, yo ahora te dejo sin nada Mira, me fijo, la verdad estoy crecido Y todo lo que tengo, lo tengo bien merecido Aprendí a no parar y a no a darme por vencido Todo esto que ves acá, solito lo he conseguido Fuyendo sobre esta base a las masas estoy moviendo Directo hacia la meta mientras vos seguís durmiendo Esto es lo que causo, chabón, ¿lo estás sintiendo? Seguí participando porque yo la estoy rompiendo Guachate, esto se trata, voy a partirlo, sacarlo del mapa Vengo solo por la plata, soy el que te aplasta Llego el que te mata Rompo y ahora con el jaima, te te desarma Te abre de gambas Loco, ya no sé fantasmas Llego al number one, man, ya nadie te salva Guachate, esto se trata, voy a partirlo, sacarlo del mapa Vengo solo por la plata, soy el que te aplasta Llego al que te mata Rompo y ahora con el jaima, te te desarma Te abre de gambas Loco, ya no sé fantasmas Llego al number one, man, ya nadie te salva Here comes a new califar F.R. de number one Junto a Jaima Produciendo Hey yo, you know it R.A.